El pasaje de hoy es terrorífico El pasaje de hoy es terrorífico El pasaje de hoy es terrorífico Fijaos lo que decían los psicólogos que le analizaron, que le trataron en la década de los 90 Un tipo poco inteligente De difícil relación con los demás Trato prácticamente inexistente con sus semejantes Y obsesionado por la policía y por el cumplimiento de la ley y la justicia Os preguntaréis, pero bueno Entran los cánones del psicópata, del psico-killer Os sorprendería averiguar la cantidad de psicópatas que se acercan a este perfil Son datos constatados Por eso os voy a invitar a que descubráis cosas Cosas sobre las prácticas que realizan los psicopatas Ya os invité en una ocasión a visitar mi laboratorio También mi pequeño museo del horror En esta ocasión os voy a invitar a que descubráis mi particular galería de tiro Donde se encuentra esta colección de armas Armas todas ellas Pertenecientes a los grandes psico-killer de la historia A los grandes y terroríficos asesinos de la historia Vamos a pasar, acompáñame por favor Aquí estamos Qué maravilla, qué grandeza Son cientos de metros Dedicados a las armas Armas blancas, armas de fuego A los psicópatas les gustan todo tipo de armas Pero las de fuego especialmente Sí, bien es cierto que utilizan cuchillos, hachas, sierras Pero cuando se enfrentan a un arma de fuego Es como que la mirada chisporrotea Como que la mirada se inyecta en un extraño elixir El elixir de la muerte Fijaos, por ejemplo, aquí tenemos pistolas de todos los calibres Calibre 44, calibre 22, 357, magnum En fin, que tenemos muchas pistolas En cuanto a fusiles, pues de repetición Fusiles con mirilla Fusiles de todos, de todos los tamaños que os podéis figurar Aquí tenemos incluso una colección de curiosos fusiles soviéticos De la Segunda Guerra Mundial Muy utilizados en la actualidad En zonas de Oriente Próximo y Afganistán Es tremendo La cantidad de imaginación que puede derrochar Un investigador, un experto en armamento Para desarrollar sus prototipos, sus artilugios Fijaos en este estante Aquí tengo pistolas y rifles Que utilizan balas dum-dum Os preguntaréis, bueno, ¿y qué es una bala dum-dum? Pues las balas dum-dum Muy famosas, muy populares Muy utilizadas en los años 80 Vas de comentar Que Chapman, el asesino de John Lennon Utilizó ese tipo de balas Para acabar con la vida del mítico y el célebre músico Pues las balas dum-dum impactan en el cuerpo Y se fragmentan Provocando un gran estropicio Un gran desgarro muscular Las balas dum-dum Se puede casi casi afirmar Que son mortales de necesidad Y Luis Bansor Utilizaba esas balas El asesino de las balas dum-dum La caza del hombre La caza del negro Eso es lo que él decía muy ufano Allá por los años 80 Vamos a practicar un poquito ¿Veis? Aquí tengo un maniquí Vamos a practicar unos pequeños disparos A modo de experimento Sí Fijaos como impacta el proyectil La cabeza por los aires El brazo también Y ahora el golpe Ahí Tremendo, devastador Devastador Bien Pues salgamos de la galeria de tiro Salgamos con lo que queda Del maniquí Que por cierto ¿Qué reales hacen los maniquíes últimamente? Los hacen de una realidad Son virtuosos Los que realizan estos maniquíes Fijaos Es que tiene hasta sangre Es 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 Era un maniquí o Era un maniquí O no Mientras que limpian un poquito La galeria de tiro Esto me va a producir algún problema Mientras que limpian un poquito La galeria de tiro Os voy a contar la historia De Luis Bansor Nacido en el año 1953 En Sudáfrica En sus primeros 33 años de vida Nada hacía sospechar Nada hacía pensar que nos encontramos Ante un gran criminal Un gran cazador blanco En esos primeros 33 años de vida Lo único que Hacía destacar A Luis Bansor Era su afán Desmedido por cumplir Porque se cumplían las leyes La justicia Él quería ser policía Como tantos jóvenes Ilusionados Por cumplir con su servicio Hacia la ley Pues Luis Bansor Se incorpora a la policía Y durante 12 años Cumple como agente Eso sí No contrajo méritos Suficientes para destacar Para subir en su carrera Luis Bansor En los 12 años de servicio Solo fue eso Un agente Despechado Porque él consideraba Que merecía algo más Abandona el cuerpo Hay quien dice Que abandonó el cuerpo Cinco minutos antes De que le expulsaran Cinco minutos antes De que le echaran Y es que Luis Ya había Ya había destacado En su odio Hacia la raza negra Pero claro En aquellos tiempos En aquella Sudáfrica De la apartheid Golpear virulentamente A un negro Pues tampoco era motivo De severas acusaciones Luis Bansor Se hace vigilante Vigilante de seguridad Y ahí comienza la tragedia Para él Para su atormentada mente Y para sus víctimas Nos encontramos En el año 1986 Su zona de actuación La zona de actuación Para ese predador auténtico Sudafricano Son las ciudades De Buffalo y Providence Él forma parte Del servicio de seguridad De Buffalo Security Y tiene una hermosa pistola Una pistola Que carga cuidadosamente Con balas Los vigilantes De seguridad Que portaban armas En esos años 80 En Sudáfrica Os podéis figurar Que eran Pues tipos Muy duros Excesivamente Duros Dispuestos a repeler Cualquier tipo de delito Y por si fuera poco La ley Les amparaba Si La ley Curiosamente Les amparaba Según el artículo 49 Del código penal Sudafricano Se podía disparar Sobre todo Aquel sospechoso Que huyera Del campo De un delito Que huyera Del escenario De algún delito Donde se haya cometido Algún delito Y como os he dicho antes Luis Van Sock Era un hombre Que se sabía de memoria Todas las leyes Quería cumplir La rajatabla Con las leyes Quería servir Fielmente a la justicia A la justicia O a su afán Desmedido Por la sangre Por la violencia Una vez más Nos encontramos Al psicópata Amparado por la ley Paradójicamente Amparado por la ley Desde ese año 1986 Luis Van Sock Empieza a cajar Cualquier excusa Es buena Para disparar Y si es negro Mucho mejor Su primera víctima mortal Cayó en ese año De 1986 El pretexto Pues que escapaba Que escapaba De un escenario Donde presuntamente Se había cometido Un robo Y como escapaba Pues él Le disparó Sin ningún miramiento Sin preguntar Él entendió Que escapaba Y por eso Le mató Más tarde Se descubriría Que ese hombre Ese pobre hombre Solo iba a trabajar Y que no se había No se había dado cuenta De nada No Él no Ni siquiera sospechaba Que se había realizado Un robo Un atraco Nadie le preguntó Nadie le detuvo Nadie le dio el alto Pero Luis Van Sock Entendió que era Motivo suficiente Que no se hubiera Percatado para dispararle Acabó con su vida Y Luis se volvió loco Autécnicamente loco Sacó gusto Eso de matar Se obsesionó Con la sangre Pensaba que Todo el mundo Que le rodeaba Era un criminal En potencia Y que debía limpiar Las ciudades De criminales Empezó su particular Y macabra cacería Uno tras otro En tres años Disparó A 101 personas Más de 100 Pobres víctimas Todas Todas víctimas De las balas Dun-Dum Los que no morían Quedaban tremendamente Destrozados Por esas balas Balas que se incrustaban En el cuerpo Y que se fragmentaban Ocasionando un serio Perjuicio a todo Aquel que la sufriera En el año 1988 Ya se produjo El delirio Luis sorprendió A dos jovencitos negros De 13 y 14 años Entrando de forma Poco Poco habitual En un restaurante Ya sabéis Que en aquellos tiempos La entrada a los negros Estaba vetada No podían entrar En determinados locales Pues estos chicos Peters Y John Entraron En ese restaurante Sin pedir permiso ¿Acaso iban al servicio? Pues sí En principio Eso es lo que parecía Que habían entrado Al servicio Ellos no sabían nada O poco sabían De la apartheid Poco sabían Del odio racial Luis Siguió A los dos jóvenes A Peters Le fulminó Con el primer disparo Acabó con su vida Con John Se detuvo un poquito más Primero le disparó En una pierna Después el chico Intentó escapar Y le disparó En un glúteo Luego le pegó Varias patadas En la cabeza Le arrancó Varios dientes Y finalmente Un tiro en el hombro Estuvo disfrutando Enormemente En esos minutos Los jefes Empezaron a alarmar La cifra de víctimas Era tremenda En esos tres años De los ciento De los ciento una personas A las que Luis Banzor Disparó Treinta y nueve murieron Treinta y nueve muertos En esa lista macabra Treinta y nueve muescas En su revólver De balas Dundum Finalmente Le llevaron a juicio Sí Le llevaron a juicio Pero Para sorpresa De algunos La gente reaccionó A la forma contraria Que se esperaba Empezaron a A sacar pegatinas Pegatinas en las que Se podía leer Yo amo a Luis Y en el centro De la pegatina Un corazón Atravesado por tres balas Tres balas Dundum Esas pegatinas Se colocaban en los coches Se podían ver en miles de coches De toda la república Sudafricana Yo amo a Luis Los periódicos Le defendían Diciendo que ¿Cómo es posible Que se pueda juzgar A una persona Que solo quiere servir A la sociedad? Supongo que aquí le faltó Decir a la sociedad blanca Incluso el abogado De Luis Bansor Afirmó también Que Luis Hombre Que sí Que había matado Treinta y nueve negros Pero que Si hubiese sido necesario Hubiese matado También algún blanco Que no hubiese tenido Ningún escrúpulo Matar algún blanco Y eso lo decía Como diciendo Fijaos Fijaos Que hay gran servidor De la ley Lo cierto Es que las víctimas Se iban acumulando Recordamos su perfil Poco inteligente Sin trato Con los demás Y obsesionado Por cumplir Con la justicia Y ser un buen Un buen Un auténtico policía Según su forma Y filosofía de vida Luis Bansor Treinta y nueve muertos ¿Cómo se resolvió Este caso? Pues Con la puesta en libertad De Nelson Mandela El emblemático Personaje sudafricano El gran defensor De los derechos humanos Cuando Nelson Mandela Salió de la cárcel Enseguida Enseguida Llegaron las críticas Llegaron las acusaciones Llegaron las acusaciones Hacia este personajillo Luis Bansor En abril de 1992 Era llevado a juicio Ya no hubo defensa posible Se le pudo acusar Tan solo de cinco asesinatos Y otras tantas tentativas Pero fue sentenciado Y recluido En la cárcel Dicen que fue Dicen los blancos Masacérrimos Que fue el chivo expiatorio Que fue Una víctima Que alguien tenía que Culpar a alguien Y buscarle a Luis Bansor Que el único Que había pretendido Era servir A la sociedad Sudafricana Pero lo cierto Es que los negros De Buffalo O de Providence Desde entonces Respiran un poco Más tranquilos Hace ya 12 años Que este criminal Que este auténtico criminal Fue condenado Todo un símbolo Del apartheid El símbolo Más oscuro Y negativo Del apartheid Encarnado en el Cazador de hombres negros Caos lo que decían Los psicólogos Que le analizaron Que le trataron En la década De los 90 Un tipo Poco inteligente De difícil relación Con los demás Trato prácticamente Inexistente Con sus semejantes Y obsesionado Y esto no hace Tantos años Que ocurrió Y precisamente En un territorio Asolado por el apartheid Asolado por el racismo Esta noche Vamos a viajar A Sudáfrica Y allí nos encontramos A lo que se puede considerar Sin ningún tapujo Un auténtico Psicokiller Posiblemente El mayor Psicokiller En toda la historia Bienvenidos amigos A nuestros pasajes Del terror Y hace que el pasaje De hoy es terrorífico Porque Vamos a hablar De una auténtica Critia Una auténtica Caza del hombre Hacia el hombre Si En nuestro Magnífico Y bien Cubierto despacho La madera es estupenda Puedes observar Miles de libros Me rodean Muchos de ellos Dedicados a la investigación Criminal Curioso Encontrar Perfiles Como el de Luis Van Sorg Si Fija Moderna de Sudáfrica Su nombre Luis Van Sorg Encendemos Un espléndido Cigarro Virginiano Y aquí Reconfortados Cigarro Gracias.